Les presentamos las noticias de hoy lunes 30 de enero Incendio en San Marcos deja 7 personas muertas Al menos 7 personas murieron en un incendio registrado Este lunes 30 de enero en la zona 1 de Sibinal, San Marcos Los bomberos municipales departamentales informaron Que el incendio se registró en una vivienda cuyos ocupantes no pudieron ser rescatados Cruz Roja advierte que el mundo está mal preparado para la próxima pandemia El mundo sigue peligrosamente mal preparado para la próxima pandemia Advirtió este lunes la Cruz Roja y alertó de la probabilidad De que las futuras crisis sanitarias se produzcan Al mismo tiempo que los desastres naturales relacionados con el cambio climático Objetos ilícitos localizados en requisa Policía de la Comisaría 61 con apoyo de investigadores de la DEI y DIPANDA Requisaron el Centro de Rehabilitación Departamental de Hombres y Mujeres En Puerto Barrio y Sabal Donde localizaron 7 objetos Pulso cortantes 3 baterías para celulares 4 cuchillos 1 procesador de marihuana 2 colmillos vacíos 4 cargadores para teléfono 1 base de cargador para teléfonos 1 botella de licor Lo incautado fue incinerado en el lugar En otra diligencia Otra requisa En 4 sectores de la granja Modelo de rehabilitación Cantel En que Castenango Permite localizar Varios objetos pulso cortantes Y dos teléfonos celulares Además Se reporta la captura De Sergio en Estuardo De Yechea Barrios De 35 años Quien se encuentra recluido En el centro carcelario Desde el año 2010 Sindicado de lavado de dinero A quien se le incautó Uno de los teléfonos Localizados Policía localizan Abandonada Una moto Que fue hurtada En el kilómetro 138 de la ruta K2 San Antonio Zacatepeque Policía de la comisaría 33 localizaron Abandonada La moto M175 HSS Marca baja Color gris Con franja multicolor Modelo 2022 La cual Tiene reporte De haber sido hurtada El 25 de enero En la novena avenida Y 16 calles Colonia La Verbena Zona 7 Sindicados De diferentes delitos Son capturados En distintos lugares En la playa pública De Oco San Marcos Policía antinarcóticos Capturaron a un hombre De 22 años Es requerido Es requerido Por un juzgado De este departamento Sindicado De maltrato Contra personas Menores de edad Orden girada El año pasado Mientras Que en Acero Calle Y tercera avenida De la zona 3 De Salcajáque Saltenango Fue capturado Un hombre De 37 años Era requerido En dos ocasiones Por un juzgado De este departamento Con fechas 3 y 26 de febrero Del 2021 Por los delitos De extorsión Y rebeldía Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad De Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!